Dicen que hay un lugar al que siempre volverías una y mil veces, que hay ciudades que te enamoran desde que las pisas por primera vez. Y allí estaba yo, recorriendo aquella ciudad de piedra con mi familia. Mi pequeño peregrino recordará siempre jugar a perderse entre las calles de una ciudad mágica. Todos los caminos llevan a Compostela y a su catedral, la más bonita que he visto en mi vida. Volvería a perderme aquí, Santiago de Compostela, una y mil veces más. Hay recuerdos que son para siempre. Europa Mundo, la pieza clave de tu circuito.